aquí estamos en tomándonos un cafecito y tengo el honor la verdad el privilegio de estar con héctor terrones hola héctor cómo estás muy bien isabel muy contento yo quisiera que nos platicarás un poco quién es sector terrones porque bueno obviamente sabemos que este estás cumpliendo sus 30 años de diseñador y me encantaría que nos platicarás si nos resumieras un poco quién es sector terrones el real el real es el que aquí estoy es un muchacho bonachón mido 1 91 nunca he sido tan delgado muy extrovertido muy relajado esté muy acelerado y muy comprometido con mi carrera con mis cosas soy muy apasionado muy enamorado muy comelón este yo conmigo es mucho de todo o sea disfrutas la vida te gusta disfrutar eso es padre oye dime por qué diseñador que cómo fue que decidiste ser diseñador cuando el diseño en méxico bueno creo que era realmente eran pocos yo creo que el diseño en méxico no se consideraba diseño en méxico cuando me tocó tomar la decisión fuerte de tomar desde estudiar diseño de modas he ido terrones viene de una familia con muchos valores mi padre es empresario se dedica al plástico hay una compañía que se llama plásticos terrones que seguramente en la casa tuya y en la de muchos hay una un artículo en tu cocina que dice plásticos terrones es una chica un exprimidor de limón o una coladera una cuchara ahora ya son varios 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 compañías porque mis hermanos se siguieron dedicando a lo mismo creo que esa parte formativa ha hecho que esto terrones a la fecha de ellos se levante con mucho impetu sin esperar que dime de algo sino provocar lo que está pasando qué padre pero dime una cosa este por qué moda en qué momento decidir en qué moda tengo una mamá qué es espectacular especialmente guapa guapa de verdad tenemos genes de sinaloa y de y por el padre 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 de guadalajara y colima entonces mi mamá era la mujer más guapa y más arreglada en las juntas del kinder güey o sea imagínate que me acuerde mamá y mamá en los noventas serían a principios de este siglo mi mamá era es un fashion victim de vestida de mugler así o sea de cintura así de botas arriba de la rodilla con tacón del 15 de aguja y increíble entonces yo estaba a ver cuando había junta para ver mamá arregladísima que era la mujer más guapa de todas que para que o sea eso sí te lo puedo decir que yo creo que es mi primer vínculo con ambos no puede ser tu primer icono en la voz y a la fecha es claro claro y la verdad sí creo y espero mucho que vaya al evento que va el 18 de octubre me da mucha ilusión que está en mi familia para mí es muy importante dinos cuál es la meta que tú hayas cumplido porque tú así lo propones y tus retos tu mejor reto que te que te ayudó a ser el héctor terrones que hoy por hoy eres pues yo creo que metas yo creo que mi meta si mi de mis primeras metas era acabar la carrera y cuando estás chamaco y cuánto ya estoy verdad este cuando estás chavo y ya tienes un trabajo pues es muy fácil no cumplir no pues yo creo que mi meta de las más importantes es te lo voy a cambiar creo que de mis metas más importantes es ser un buen precio profesionista un buen hijo un buen cristiano una buena persona creo que eso te puedo decir que son mis metas al día por día dime una cosa antes de hablar de tus 30 años y de tu festejo que consejo le podrías dar a hoy a todos los chavos que no saben que es una frustración yo lo digo en serio o sea un chavo hoy por hoy se da de baja porque le cae mal un profesor o porque en patronaje no sacó 10 o porque dentro de sus expectativas este la novia se fue a otra escuela o sea frustraciones muy muy ligeras que hoy por hoy los chavos no saben manejar que que nos podrías decir de toda tu experiencia que son las frustraciones como las llevas a cabo como las sacas adelante porque bueno no es fácil no me yo creo que hay algo muy importante que se llama disciplina hay algo muy importante que se llama educación totalmente hay una cosa que se llama que te dije la gente que tenemos la fortuna de tener de una pena de una familia funcional funciona mejor mucho tiempo más no justifica lo que tú estás diciendo porque mi padre viene de una familia disfuncional mi madre también y luego se hicieron la familia funcional increíble yo en un en un tiempo adverso yo no te puedo hablar de frustración yo te puedo hablar de homofobia te puedo hablar de bullying te puedo hablar de muchas cosas que para mí serían cualquier pretexto para aventarme al piso no o sea si alguien ha tenido motivos para aventar la toalla soy yo más que todos los que se han alcanzado me he levantado muchas veces de menos cero menos ocho menos 30 con publicaciones mal intencionadas cuando eres persona pública que lo que tienes que decir no hacerte pendejo y ser y ser responsable de tus actos o sea no puedes hacer responsable al de enfrente por lo que te paso cumplo 30 años y y vamos a hacer un evento muy bonito ok dónde va a ser cómo podemos contactarte este quiénes van a estar quiénes son tus modelos tú vende tú pásame el apunte mija oye pues fíjate que vas a donar mis órganos no sé si nos acepte para donación cuando se muera pero yo creo que la más es una fundación que ve por mujeres y para entonces me invita a hacer un evento exitoso cada año y han estado muchos diseñadores pero no habían encontrado diseñador tan ruidoso como yo ya ha estado claudio sala estuvo que este enrique martínez estuvo este gerardo de rebollo ha estado mucha gente en los últimos tres o cuatro años no han estado armando mafut pero no han podido como contactar autodiseñados de cien navarro promotora de moda que la quiero mucho este también me voy a presentar con esta gente y entonces me dicen vamos a hacer un evento necesitamos hacer un evento para 400 personas le digo bueno porque no lo hacemos más bonito ya que bien como que como que el tamaño del lugar y todo pues entonces se me antojó saqué cuentas y necesitaba yo hacer mis 30 años de carrera no no es una fiesta es un evento que es un desfile presenta una colección que representa mis 30 años ninguna pieza es antigua va a haber una parte en la entrada del evento que es un desfile de modas para recaudar fondos donde va a poner una isla que va a montar janet plane como como con las piezas históricas de mi carrera no pero va a haber es un lugar que va a ser en en la comunidad comunidad sefaradita allá por arriba de tecamachaco y este hay muchos patrocinadores como las mañanitas pepe amiga este mucha gente entonces este tengo una amiga que se llama vara padilla una soprano internacional mexicana muy importante que está haciendo muchas cosas le invité a cantar a en vivo y va a hacer un show antes de la presentación de la colección del calzado y luego viene la presentación de los 30 años héctor terrones que es una colección de 30 piezas donde están la gente que ha trabajado conmigo y que para mí es importante o que haya hecho algo importante no y bueno mi primer invitada oficial fue en el michelle que fue modelo modelo conmigo en parís este está está por confirmarme muchas no pero se invitaba lupita jones con reinas de belleza está ya de ir a carrillo que es muy amiga de mi socia del calzado que ya usted es el calzado de la marca de mi socia que es muy cómodo este está esta es a la sobrina de de maría félix es esta mayra rojas esta gloria peralta y wendy de los cobos este mariana soane silvia navarro está por confirmar este esta cristiana selina del villar y rebeca de alba rebeca tamés paulina flores padre o sea quiero completar las 30 si no tengo ya mis modelos no pero son siluetas que representan electro terrones de ahora porque no quiero un homenaje de así ya está como vejentado y sus pinches cosas de hueva no o sea realmente quiero exhortar a la gente que vean y curan como que el evento porque yo creo que ser diseñador es como tener un compromiso con el presente y con el futuro no totalmente si no pues ok puede ser marca pero tampoco te puedes entrar en tus laureles y las marcas diario tienen que girar y tienes que adaptarte a lo que la gente te estaba pidiendo o lo que sea tú tienes que ofrecer como diseñador tienes que ofrecer lo que la gente va a querer yo estoy lejos del fast fashion o sea eso lo que uso y tal no pero lo mío es la alta moda no pero la alta moda y hay también otras tendencias también en las novias no por ejemplo ahorita que están tan de moda las transparencias en las novias de que tú vas a una expo donde muestro yo también me guste a las expos es una chinga están las expos pero la mujer quiere una transparencia la mujer mexicana que una transparencia en la espalda pero tiene 94 de cintura y mide unos 60 con trabajos en mi reina como pero hay un punto intermedio donde lo puedes hacer y hacerles sentir bien y por eso es que un vestido a la medida es muy importante yo trabajo en la casa trabajó con varios valores primero el vestido tiene que estar hecho a la medida ok escucha lo segundo tengo que escuchar al cliente cuáles son los gustos del cliente lo tercero es que tiene que haber una aportación de la del diseñador hacia los anteriores no para que encuentre en un sentido común y haya una congruencia una lógica y una estética y que sea beneficiado lo cuarto que lo que me pagan represente muchísimo más de lo que habíamos platicado digan hay pues haber costado muchísimo no realmente prefiero pagar yo cobro por adelantado este ahora que cobras por adelantado te comprometen más no este y la quinta es que si no me recomiendan el vestido se rompe a mitad de la fiesta entonces bajo esos valores bajo sobre si las maldizantes errores si no me recomiendan pero gracias a mi trabajo me recomienda mucho que bueno me da muchísimo gusto donde los pueden comprar los boletos los boletos los boletos bueno están mis redes sociales y gala va a ser la persona que los puede contactar si están interesados normalmente no son tantos boletos son 350 boletos más los de namat que la verdad es que se ha borrado conmigo espectaculares todas las voluntarias este bueno héctor terrones tiene facebook es héctor terrones oficial colección héctor terrones en twitter si me llamo terrones moda en instagram me llamo terrones h y ya estamos y bueno y sobre todo la página de namat méxico ahí pueden encontrar también información en todas estas páginas pueden encontrar aparte ahorita están hay prendas mía al aire que estoy ya está masterchef al aire todo lo que está usando chef betty son unos conceptos están causando mucha polémica cosa que me da mucho gusto y muchas de las prendas de anel michel también ok están diseñados por mí pues muchísimas gracias por encantado el evento es el dieciocho de octubre miércoles en la tarde este cualquier cosa es en las redes sociales pregunten inbox y con mucho gusto les vamos a contestar y obviamente le estaremos dando si vamos a darle un seguimiento aquí lo van a multiplicar lo van a editar y muchas gracias nombre muchas gracias por estar aquí y 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 Gracias por ver el video.